Mi mayor fortaleza es mi perseverancia. Si tuviera que elegir a alguien a quien admiro, a mi padre. Durante mi vida he tenido que luchar por mi dignidad. Me desilusionan las personas cuando mienten. El defecto que tengo que vencer a diario es mi estructura. Mi relación con el dinero es pésima. Mis vacaciones soñadas sin celular.